saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín estamos hablando de una planta que podemos cultivar tanto en interior como en exterior la podemos colocar en cualquier área de nuestra casa en jardineras comprimidas se llama cinta mala madre su nombre científico cloropitum como espero que te guste el vídeo cloropitum como su también conocida vulgarmente como mala madre cinta de amor se puede cultivar tanto en interior como en exterior aunque también es fácil verla en parques y jardines de zonas cálidas a la sombra de otros árboles se les llama mala madre porque sus rebotes crecen en las ramas de floración pertenece al género de plantas perennes provistas de rizomas cortos en esta semana hemos visto tres hermosas plantas es de la familia liliacea utilizada en jardinería como planta ornamental ya hemos dado pinceladas sobre su ficha informativa en el canal mi diario de jardín es una planta ideal para cestas o macetas colgantes es importante decirte que esta planta perennes ya hemos visto en nuestra lista de vídeos informativos tres plantas perennes en el transcurso de esta semana por lo tanto ya conocemos los cuidados que tenemos que tenerle a este tipo de planta es perteneciente a la familia liliacea y es una planta con rizomas cortos así que su reproducción es abundante y es muy fácil de cultivar simplemente tengamos sencillos cuidados con el sustrato y el riego pero esto te lo voy a mostrar a continuación este otro género de la planta mala madre o cinta se le llama mala madre porque ella aleja a sus hijos desde el tallo ella los coloca en una vara que emerge desde su tallo y entonces ella lo va echando fuera pero justamente lo que me llama más la atención es que ella no suelta a los hijos hasta que esto nos no tenga raíces así que de mi parte si por mi fuera le quitar el término mala madre porque realmente ya no desprende sus hijos hasta que no los ve bien formados mientras estos no se fijan en el suelo van a depender directamente de la madre y esto debilitará la planta esto es importante de identificar ya que muchas veces vemos algunos ejemplares con bastantes hijos a su alrededor pero ellos están succionando alimento de la planta madre a través de estos tallos que emergen desde el tronco de la planta por lo tanto se alimentan de ella así que es bueno tomar en cuenta no dejarle tantos hijos a la planta madre los cuidados que tenemos que tener con nuestra planta son los siguientes no todas las cintas se desarrollan igual ni se multiplican de la misma manera en la base de las mismas se desarrollan nuevos brotes y en contacto con la tierra dan lugar para nuevas plantas esto se le conoce como cultivo a través de estolones y esto lo convierte en una manera fácil de reproducirse el riego que tenemos que tener con esta planta es moderado la regaremos menos en invierno ya que es una época donde el ambiente está más fresco y a la planta le favorece mayormente lo que es el ambiente húmedo estas plantas tienen raíces tuberosas las que son capaces de almacenar líquidos y aguantar sequías las cintas que tienen las puntas secas puede ser por falta de humedad o excesos de sol para mantenerle el ambiente fresco recomiendo pulverizar las cintas de vez en cuando sobre todo en verano si la planta se marchita debemos humedecerla esto la va a reanimar nuevamente es importantísimo la estrategia del plato como les había explicado anteriormente el plato se coloca para mantener la humedad en la planta y que ésta retenga el líquido del riego que nosotros le suministramos a nuestras plantas pero lo más importante es que mantenga la humedad porque porque cuando la planta no tiene la humedad indicada ella se se torna marchita y puede secar alguna de sus hojas pero no debemos permitirle que hinchar que el sustrato así que solamente será para retener el poco riego que le dimos las cintas cuando tienen las puntas secas es por causa de exceso de sol y por causa de resequedad por eso es importante mantenerle la humedad adecuada y la humedad indicada le limpiamos las hojas con un abrillantador pero en muchas ocasiones o es por la cantidad que utilizamos algunos de nuestros suscriptores nos han indicado que al haberle limpiado sus hojas estas ennegresen así que de manera particular les aviso que yo siempre utilizo lo que es el vinagre blanco y lo utilizo en una botella con agua de líquido de riego o sea agua sin cal sin cloro desclorificada y entonces pulverizo las hojas en algunos casos no es necesario pasarle el pañito pero en otros casos que contengan polvo o algo parecido con mucha delicadeza usted le pasa el pañito y ésta quedará limpia mucho cuidado con los productos porque muchas veces quizás no es tanto por el producto sino es que no sabemos administrarse lo de la manera correcta así que lo más factible es utilizar mecanismos caseros que quizás por la cantidad adecuada no le producirán los daños tanto como los químicos la iluminación que nuestra planta requiere es que sea colocada a sol indirecto para evitar que sus hojas se quemen colocar la planta en lugares de semisombra sería una mejor opción evitaremos también lo que es la sombra total ya que como es una planta que requiere una humedad ambiental adecuada si la sombra total no le proporciona la evaporación de los líquidos puede traer lo que son las plagas de las cochinillas o pulgones el sustrato por tal motivo debe de ser una mezcla de turba y arena gruesa en partes iguales esto es para que contenga bien la humedad y drene bastante hará un equilibrio entre ambos a mí me gusta siempre utilizar lo que es la tierra orgánica y la fibra de coco esto le facilitará a sus raíces desarrollarse con mayor vigorosidad he querido cultivar este otro ejemplar en maceta está pequeñito ahora porque le he sacado cuatro hijitos a la planta madre que te mostraré esta plantita también pertenece al género de cintas pero la única que he visto por ahora echar sus hijos de la manera así como te he mostrado con los tallos es este género y este vamos a hablar que ahora sobre la multiplicación que vamos a hacer para multiplicar nuestra cinta así como hicimos como el potus y con otras plantas que hemos puesto en el canal mi diario de jardín para multiplicar las regularmente lo hacemos en primavera y verano porque en invierno es su época de reposo y en la época de reposo las plantas no deben de cultivarse ni deben de manipularse tienen que dejarse tranquila para que guarden las energías que ahorraron en la época de primavera y de verano esta es una de mis cintas favoritas esta es la que más me gusta a ustedes les gusta esta a ustedes les gusta esta pero a mí me llama más la atención esta pequeñita esta me es muy fácil de multiplicar a diferencia de la que te mostré anteriormente que la multiplicación se da por división de plantas esta se realiza cuando del tallo floral le salen los hijitos esta se hace por rizomas si puedes notar tiene muchas plantas adentro ella en sus rizomas va haciendo la división y va creando sus propias plantas sus propios hijitos entonces en la época de primavera y verano que es justamente la que estoy y estamos viviendo en nuestro país en estas división de plantas con esta ya yo haría una plantita de ella con esta vez que ahí le está saliendo otra y otra más y otra más si pueden notar este sustrato tiene lo que es acerrín este es natural es natural y ahí le salen de manera fácil sus hijuelos yo le acabo de regar por eso se nota húmedo el sustrato pero con regularidad ella prefiere un sustrato que no esté muy humectado por esto los riegos no deben de ser diarios sino inter diarios entonces la multiplicación que se da por división de plantas en este caso y también cuando salen de su tronco lo que es la vara floral yo lo que hago es que coloco en otra maceta coloco en otra maceta de las mismas plantas y casi siempre tengo una como son plantas perennes llegan algunas temporadas muy difíciles donde nuestras plantas sufren por plagas casi siempre tengo una de la cual puedo seguir la multiplicación pero me cuido con anterioridad de que mis plantas no sufren de plagas recordemos que cuando tomamos remedios naturales no lo hacemos directamente para sanar lo hacemos para prevenir una enfermedad así que cuando nosotros regamos nuestras plantas con abonos o fertilizantes para que ellas estén saludables lo hacemos para prevenir que estas plagas no lleguen a nuestro jardín así que siempre tengo una de ellas porque prevengo las enfermedades y las multiplico ahora te hablaré un poco sobre el sustrato si puedes darte cuenta mi planta tiene un sustrato mezclado este sustrato tiene fibra de coco tiene turba tiene tierra orgánica y tiene también lo que es piedrita o perlita esto es para proporcionarle ariación te recuerdo que esta planta contiene sus raíces rizomas estos rizomas estos rizomas son bien delicados a la hora de cultivarlos una tierra no le va a permitir a las raíces proporcionarse en medio del sustrato desarrollarse en medio del sustrato así que éste tiene que ser flexible tiene que ser un sustrato manejable cuando tú puedes observar que con tus manos con tus manos tú puedes manipular el sustrato entonces sabrás que está adecuado pero si tú introduces tus manos en el sustrato y no logras sacarlo de esta forma entonces el sustrato tiene que cambiar por esto nosotros lo que hacemos es que combinamos nuestra tierra de jardín lo hacemos con fibra de coco lo hacemos con hojas trituradas lo hacemos con arena gruesa con piedritas utilizamos diferentes medios para que nuestro sustrato esté siempre flexible algo que yo utilizo mucho en jardinería en el área de suculentas permite que el sustrato se mantenga siempre oxigenado entonces las raíces de mis plantas no se van a empapar y la planta podrá desarrollarse verás la diferencia al cultivar la planta a nuestra planta cinta mala madre cloropitum como son la hablemos de cambiar al año de la maceta en la cual la hemos colocado mediante ella vaya desarrollándose en nuestra maceta debemos de tomar en cuenta el lugar donde la vamos a colocar para que siga su ciclo de reproducción ya que son plantas perennes y crecen mucho le vamos a garantizar por medio del cambio de maceta el desarrollo que necesita nuestra planta tenemos dos opciones a la hora de cultivar esta planta y de tenerla en interior si le vamos a colocar el plato entonces la maceta que contiene sus agujeros la maceta drenará el líquido de riego como puedes ver y se quedará en el plato el sustrato mantendrá la humedad del líquido reciente pero al siguiente día estará seco y sus raíces podrán tomar la humedad indicada que quedará almacenada en el plato esto es en caso de que la coloquemos en un una maceta con agujeros y un plato si la colocamos en una maceta de barro estas macetas no contienen agujeros así que necesariamente cuando le proporcionemos el riego a nuestra planta tenemos que asegurarnos de que la maceta de barro no haya almacenado riego anteriores ya que al ser una maceta cerrada no un plato tiende a almacenar la humedad más tiempo que el plato al igual que esta planta esta pilea esta la he sacado de la planta que les publique recientemente el video esta ha sido una de sus reproducciones la tengo en esta maceta que no esta adecuada pero es solo porque la estoy reproduciendo la planta madre esta igualita ella volvio a emerger retoños y esta igual de bella pero ya tengo dos el asunto del cultivo es nunca cansarnos de cultivar de poder podar nuestras plantas y utilizar los esquejes para la multiplicación así siempre tendremos de nuestra planta madre siempre tendremos diferentes la podemos utilizar para agrandar los ejemplares o para realizar un regalo a alguien especial la planta cloropiton requiere que el ambiente donde le coloquemos tenga humedad pero también que reciba luz que sea iluminado no al sol directo pero si que sea iluminado esto mantendrá el color de sus hojas y mantendrá el vigor la energía de la planta como ya hemos aprendido en otros videos informativo la planta recibe energía a través del sol pero muchas de nuestras plantas no son de sol directo pero si que tenga iluminación esto quiere dejar dicho que el lugar donde le coloques sea en una oficina o en una habitación o sea en una terraza o un balcón debe de tener cerca de ella una ventana y que de esta ventana se proporciona iluminación esto hará que la planta mantenga ese vigor que necesita para estar fuerte y sus hojas para verse abrillantadas y verse bonitas espero que este video informativo sobre nuestra planta cinta mala madre cloropiton comosum te haya gustado y que las ideas involucradas en este video informativo te estimulen para cultivar esta planta espero que te haya gustado y que lo compartas gracias por estar en sintonía y ser parte de esta familia de mi diario de jardín Dios te bendiga y te guarde gracias si te ha gustado este video dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir mas videos como este y y